Te voy a llorar Me bebo a mi romo y te salgo a buscar Y de esa paliza te voy a matar Y hasta los vecinos van a despertar A la gritería que tú vas a armar ¡Trabajo! ¡Cuídame María! ¡Ese hombre malo! Te voy a llorar ¡Me voy a llorar! ¡Pobrecita! Te estoy acechando y te voy a agarrar Y de esa paliza te voy a matar ¡Me voy a llorar! ¡Y lo cumplo! ¡Me voy a llorar! ¡Me bebo a mi romo y te salgo a buscar! Y de esa paliza te voy a matar ¡Me voy a llorar! ¡Esto! ¡Me voy a llorar! ¡Menoxo! ¡Me期待! ¡Me canat셨어요! ¡Me期盈sted ha arancisó! ¡Mevä!